Sí, esta, como usted lo ha dicho, es una importantísima campaña que la primera dama ha venido liderando y que todos debemos apoyar y bueno, gracias a Dios hemos visto acá a las primeras damas del departamento, a la gobernación con sus secretarías de despacho, la Secretaría de la Mujer, Secretaría de Desarrollo Social y obviamente la Asamblea acompañando este tipo de iniciativas que buscan proteger a nuestras mujeres, que buscan salvaguardar la vida y que obviamente todos debemos apoyar para que no solamente se pueda, digamos, curar este tipo de situaciones, sino que se puedan prevenir una campaña de culturización y bueno, en eso ha venido trabajando la primera dama, es algo que le ha caracterizado y hay que estar ahí al lado apoyando este tipo de ideas. Bueno, este fin de semana hubo buenas noticias para municipios como Chinácota y como Ragón Válida, donde el gobernador puso la primera piedra para la recuperación de esta vía importante porque es una vía que le va a servir a esta región para que los campesinos saquen sus productos y puedan de una vez pues traerlos a la capital norte de Santander. Sí, sí, es el inicio del programa de pavimentación de vías de apoyo a municipios, donde inicialmente Ragón Válida con 6 mil millones de pesos se va a pavimentar un tramo de la vía Ragón Válida a Chinácota y se va a construir un puente que está dentro del casco urbano de ese municipio, pero adicionalmente se anunciaron obras importantes allá como la iluminación de un escenario deportivo, como la destinación de 3 mil millones de pesos para mejorar la vía que comunica a Ragón Válida con Villa Rosario. De igual manera se anunció también una partida importantísima de 7 mil millones para Errán y bueno, también Chinácota va a recibir aporte para sus vías. Esa es la idea, seguir trabajando. Obviamente quisiéramos llevar muchísimos más recursos, pero toca en la medida en que se va logrando. Si todos los gobernantes en el tiempo van distribuyendo bien los recursos, van apoyando a los municipios en el mejoramiento de su malla vial, vamos a lograr más temprano que tarde tener una malla vial como la necesitamos y como la que nos merecemos. Obvio, hay que no parar, hay que seguir haciendo gestión ante el gobierno nacional para que estos recursos que son del departamento, en este caso de regalías, otros recursos que se van a liberar de ciencia y tecnología, pues se puedan utilizar bien e impacten positivamente las redes viales, pero de igual manera la gestión, porque definitivamente los municipios y la misma gobernación no tienen el presupuesto suficiente para, como quisieran algunos y como quisiéramos todos, pues solucionar definitivamente el problema de malla vial terciaria.